¡Suscríbete al canal! 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 Nada mal, nada mal, ¿eh? Aunque quisiéramos una de 600 o algo así, pero nada mal, nada mal. ¿Ok? ¡Critamos, chon! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso, compa! A ver, brincamos con el otro. ¡Hola! Toma más rápido que él. A ver, a ver, ¿qué más? Anda buscando otras cositas, ¿eh? Para darme. Anda buscando otras cosas. ¿Ya, no? ¿Nos va a dar el quetzal? No, no creo. No, no, no. Ya ven, pensé que más iba a dar el quetzal. ¡Hola, hola, hola! A ver, flechas de piedra. Más flechitas, más flechitas, ¿ok? A ver, 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 más flechas, más flechas, ¡Hola! Nos está dando muchas flechas. Ya con esto, bro, ya con esto. Eso está bien, bro, gracias, gracias. A ver, las coordenadas, ¿dónde está? Ahí está. Vamos a matar esas coordenadas y Juanco, 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 Juanco. Nos estaremos viendo. Bueno, pero nos vemos hasta pronto. Se quedó dormido aquí, miren. Se quedó dormido, se quedó private, se quedó private y dice nos vemos. Así que, amigos, vamos a ir por nuestro Argentavis porque nos han regalado un Argentavis. A ver, a ver, ¿dónde lo dejé? Estaba acá atrás, acá atrás. Amigos, pues ya tenemos Argentavis, no tan bueno, pero nos va a servir de algo, ¿no? Nos va a servir para ir a las coordenadas 30. A ver, ¿qué coordenadas estamos? Vamos en las coordenadas. Se nos buggeó el chat, se nos buggeó el chat. Ok, se nos buggeó el chat. Vamos a tener que salir y entrar, amigos. Vamos a tener que salir y entrar porque se nos ha buggeado el chat. Esto es lo que pasa en ArcMobile, a ver. Miren aquí otro vato, aquí otro vato. El noche, 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 ok. Bueno, amigos, vamos a ir a las coordenadas 42, 30 que hay otra base por ahí. A ver, a ver, a ver. Nos habían dicho que nos iban a regalar cositas ahí. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver. Un poquito de limosna no hace daño, ¿no? A ver, por aquí podemos hacer nuestra base. Está planito, pero vamos a ir a la 43, 30. A ver, ¿qué tal está? A ver, a ver. Vamos a ver si llegamos. De que llegamos, llegamos, ¿no? Porque ya tenemos sino volador y nos trasladamos más rápido y sin problemas de nada. A ver, a ver, vamos a ir. Vamos a poner a... Y le ponemos en el chat alguna limosna. Sí podemos, ¿no? Sí podemos. Amigos, yo estoy pidiendo limosna nomás. Es una forma así. No es porque sea muy gandalla, pues. Pero, pues, a ver qué tal el server. A ver si son amistosos, si ayudan o qué pets, ¿no? Ya después vamos a regalar más otros... Aquí está, aquí está la base, aquí está. A ver, a ver, ¿dónde está? 43, 30. Sí es esta, ¿eh? 43, 30. A ver. Sí es esta, sí es esta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿por aquí hay alguien? 43, 30. Estoy aquí. No nos había dicho que nos iba a regalar cosas. A ver, a ver. Era él... Huevil. Huevil, huevil. ¿Estás en casa, huevil? Huevil, por aquí. ¿No hay nadie en casa? A ver. ¿Hay alguien en casa? No hay nadie, no hay nadie. Hola, hola, este uno lo tiene... Lo tiene... Ah, lo mutadito, papá moradito, ¿eh? Moradito. Huevil, estoy aquí. ¿Qué pets? ¿Qué pets? ¿Nos vas a regalar algo? No nos va a regalar nada, ¿eh? No nos va a regalar nada, ¿eh? No manches. Echale, carnal. ¿Ok? Hola, tranquilo, huelpo, tranquilo. No están, ¿eh? No están. Alguien de la tribu. Covenant. Lugar para hacer la base, amigos. Pues yo creo que estaría bien. Más o menos por 50, 40. Por ahí más o menos estaría bien la base. No sé si hay un lugar plano o no. Pero yo como soy tímpio, vamos a estar mitad y mitad. Ah, podemos mitad y mitad, mitad, tímpio y mitad. Anda, sí, 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 sí. A ver, vamos, 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 vamos. Uy, bandita, ya hay casa aquí. Aquí yo la quería hacer. Miren, miren, ya hay casa. Aquí es donde yo quería, miren. Aquí está la mitad y la mitad. La mitad frío y la mitad sin frío. Pero ya hay casa aquí, miren, miren, miren. Está grandísima. No, no, no. Oh, qué bonito. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a verla, vamos a verla. Está chida esta casa, ¿eh? Está chida, a ver. ¿Y quién es esta casa? Está chida, a ver, a ver, a ver qué más tiene. Pues la casa está bonita, a ver. Estos son sus que tales bebés. Y aquí otro que tal bebé. Oh, miren su entrada. Ah, no, está no es entrada, no es entrada. Hola, hay alguien en casa, hay alguien en casa. No, ¿verdad, no, verdad? Sí, con cascadito y todo, a ver, a ver. Vamos a verla más de lejecitos. Con cascadito y todo, amigos. Con cascadito y todo, a ver, a ver. Hola, aquí sus que tales macho y hembra, miren. No, hombre, sí está bonita, está bonita esta casa. A ver, a ver. Esta es servidor PBE, amigos. Pebe, eh, miren, vean, vean, con cascadita y todo, qué bonito. Así yo quiero un amigo, pero no hay lugares. Este es servidor PBE, por eso hay casas chidas. La neta, es un servidor así, son buenos, son buenos los servidores. Donde son PBE y cumplen las reglas y todo. Miren esta piedra más fea que nada. Ok, regalitos de flechitos más. Ok, a ver, vamos a seguir buscando zona a nosotros. Por aquí hay una caja de experiencia, a ver si hay una caja de experiencia. Vamos a agarrarla, vamos a agarrarla, vamos a agarrarla. Onda, 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 onda. No, amigos, todo está ocupado. Miren, aquí también está ocupado, que es una zona planita, planita, planita. Más o menos, ya está más o menos, es agarrada. Oh, pero tiene, estos son hacks, estos son hacks. ¿Cómo va a tener ya el de este? El replicator, eh. ¿Cómo va a tener el replicator? Ya son hacks esos amigos, ya son hacks. Yo creo, pues, miren, miren. No, sí, esto ya es hack, miren. Miren, ya tiene hasta este, el TP. No, no, eso ya es hack, amigos, ya es hack. Regalo vacilo. Yo, 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 papi, yo papi. No, 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 queremos vacilos. Bueno, 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 bueno. Hola, otra base. Yo, yo, yo. Yo acepto todo lo que sea, lo que sea, propinita para mí. Para mí, todo lo regalado es para mí. Oh, no, esta base también. La bella chila, eh, pero más o menos, más o menos. Está acomodadito. Argentavis. Está, está más o menos, más o menos, eh. Pero ya está ocupado. 36, 18. Oh, está bien lejos, amigos, está bien lejos. Está bien lejos. Estamos las coordenadas al revés. Ahí la montura porque no tiene, pues, más lo queremos ya. Pues, no lo queremos porque no tenemos nada, amigos. No tenemos nada. Amigos, pues, voy a ver dónde está el obelisco azul. A ver si hay un lugarcito ahí donde, donde hacer base. Porque no, no sé dónde, no sé dónde aún. Pero vamos a ir arreglándonos, vamos a ir arreglándonos. Miran, este es limosnero y con garrote. Todavía quiere la montura. Pues, banda, no tengo nada, no tengo nada. Ni en qué carmen muerto, miren. Lo que tengo es lo que me regalaron hace rato, eh. A ver, por aquí tiene que haber un lugar bueno, eh. Un lugar bueno. En la nieve tiene que haber un lugar bueno. Nunca he encontrado un lugar bueno en la nieve. O sea, que nunca he vivido yo en la nieve. Pero quiero hacer diferencia, eh, quiero hacer diferencia. A ver. Tiene que haber lugares planos, tiene que haber lugares planos. Pero quiero una altura buena. Aquí no porque aquí es el pasillo hacia arriba, miren. Hola, aquí, aquí, aquí no, tampoco. Hola, buenas tardes. ¡Hasta la vista, baby! Baja, 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 abriéndote, 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 muérete. Adiós. ¿Viste? Marchón. Ok, amigos, vamos a seguir buscando lugares, lugaritos, lugaritos. Miren, no sé por qué se me buguea tanto. Miren, ahora no puedo abrir el mapa. Le estoy presionando y nada, iren, 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 iren. No puedo abrir el mapa ahora. Pues, bueno, a buscar una zona así sin mapa, amigos. Pues yo, todo, también está ocupado. Si todo está ocupado ya. No, 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 no. Todo está ocupado, todo está ocupado. Pues vamos a ver los icebergs. Los icebergs también van a estar ocupados, todo va a estar ocupado. A ver, pues, ¿y esta base? Amigos, ¿esta base no la veo o qué pets? No la veo, ¿verdad? No la veo. Miren, 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 miren. ¿Cómo se me bugueó? ¿Cómo se me bugueó? ¿Qué pets? ¿Qué pets? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy! Miren, podemos ver todo lo que tiene adentro, miren. Tiene bóveda, tiene todo, eh, tiene todo, miren. A ver, ¿podemos entrar? No, no, vamos a tener que salir y entrar otra vez. ¿Por qué se me buguea tanto, eh? Tiene todo, a ver, nos va a aparecer de repente la base. Y aparece una, dos, y, y, tres. Ahí está, ahora sí, ya la vemos bien. Ya la vemos bien, es la de hace rato. Miren, 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 miren. ¡Hala, hala, hala! ¿Pero ese está ocupando todo el mapa o qué? ¿Está ocupando todo el mapa? ¡Déjame en paz, déjame en paz, déjame construir mi casa aquí! ¡Tranquilo, huerto! ¿Ves? ¿Y a ver lo que te pasa? ¡Por qué asqueroso! A ver, vamos a poner unos techitos aquí. A ver, a ver, a ver, techitos para guardar nomás, para guardar. Aquí ponemos otro. Y ponemos un cimiento por acá, miren, por acá. Aquí, para que no me construyan a los lados. A ver, más maderita. Amigos, ¿tenemos lugar donde hacer la base? No es gran cosa, pero yo creo que sí nos va a alcanzar para una base guapa, eh? Una base acá chida, guaparda, de estas. Pero, amigos, ¡tolo! ¿Pero quién me pega, huercos? ¿Quién me está pegando? No manches, ¿quién me está pegando, huercos? ¿Un hacker o qué? Sí, verdad, es un hacker. Porque nadie me pegó, eh, nadie me pegó. Oh, ¿y eso qué es? ¿Es la de la gentálica o qué? A ver, sí. Flechita, flechita, flechita. Ok, vamos a dejar todo esto aquí. No, no, vamos a agarrar todo. Eh, tranquilo. Come, pues, come, 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 aguila. Ok, vamos a, nos falta una pared, eh, nos falta una pared. Y vamos a hacer más cimientos, más cimientos. Vamos a poner la paredcita ahí. ¡No alcanzamos! ¡No alcanzamos! Híjoles, 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 híjoles. A ver, vamos a dejar esto aquí. La carnita. Este metalito. Esto. Esto. Y ya. Y vamos a poner, ahora sí, la pared. Pared puesta. Y vamos a poner más cimientos por acá. Para que no nos vengan a construir aquí. Ahí. Ahí está. Y aquí está. Ahí está, amigos. ¡Oh, no! ¡Pero me pegan! A ver, hablo del inventario. No me está pegando, eh. ¿Quién me está pegando? A ver. Alguien me está pegando, alguien me está pegando. No sé, no sé, eh. ¿Será un hacker o qué? No sé, amigos, pero yo creo que hasta acá. Eh, sube, sube arriba. Pues, bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse al canal. Activen la campanita si no lo han hecho. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Casi la hora estamos jugando ahorita. Hoy vamos a seguir jugando para seguir acá avanzando. 24 horas en un servidor PVE. A ver qué tal, qué problemas hay. Qué eventos tienen. Qué cosas tienen. Así que, amigos, nos vemos hasta el próximo video. Adiós, 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 adiós. La pata, la pata. Es aquí. Adiós. Ojito, ojito. Oh, mis ojos son verdes. No manches, yo me los había hecho rojos. Voy a crear un nuevo personaje. Cha, cha, cha.